Son las palabras de Yamilei por todo lo que ha tenido que pasar más allá del dolor de la culpa que ella misma reconoce que tiene que librarse de no haber reconocido los ciertos síntomas y haber sabido antes acerca de lo que estaba pasando con sus pequeñas hijas. También está todo el tema de la discriminación de las pequeñas en el colegio, que es muy fuerte. El tema de las redes de poder, porque estamos hablando de un ejecutivo, un gerente del Banco Central, que puede manejarse estas situaciones, pero lo cierto es que esto sucede en todos los estratos y en toda nuestra sociedad, lamentablemente. Ahora, don Víctor, ¿hay un perfil de un pedófilo más o menos claro? Como paradigma yo creo que es sacarache. Generalmente abusado en su etapa infantil, retraído y de todas maneras con rasgos psicopáticos no tratados. Generalmente la búsqueda del placer sexual a lo mejor bajo cualquier cronidad, bajo cualquier sadismo y lógicamente lo anormal que lo tiene asumido como normal. O sea, esto de que no tienen parámetro ellos de lo que están haciendo. No tienen empatía ni con las víctimas ni con nadie. Con nadie. Y ellos de alguna manera también tienen la fortaleza de poder manipular el don de la palabra, el don de manejar situaciones. Son brillantes en esa parte. Exacto, blindar, exacto. Blindar. Hay una suerte de extorsión porque él está en estos momentos, en el caso que estamos viendo hoy día, él está proporcionando cierto grado de pensión alimenticia, ¿no es cierto?, de seguridad a esa familia. Y él aprovecha eso. Yo este fin de semana me llevo a las niñas y punto. O sea, es así. La mejor coartada que tiene él, perdón, Jenny, es ser lo más eficiente, normal y natural en todos los restos de la otra área donde se relaciona con las personas, para que todos digan, imposible, yo lo conozco, una persona ejemplar. Esto sigue en las consultas psicológicas. Primera, él participó activamente, digamos, y él iba constantemente por los cuadros de ansiedad que tenía una de sus pruebas. Existen ciertos síntomas que podrían a nosotros, como comunicadores, enseñarle a la gente en la casa, hablan de que uno cada cuatro horas un niño era abusado en nuestro país. Y el 80% por familia cercana. Exactamente. ¿Qué cosas nosotros, como mamá y para usted en la casa, debiésemos leer y poner ojo para tomar en consideración que a lo mejor uno de nuestros hijos está siendo abusado? Yo creo que el primer síntoma, la primera alarma, el primer timbre que suena aquí es cuando el niño se pone agresivo, es cuando empieza con disfunción del sueño, por ejemplo, con problemas del sueño, con pesadillas, y lógicamente una actitud de restracción, correcto. O incluso orinarse en la cama cuando ya tienen 10 años, cuando se tuvo una cosa así. Por eso parten los expertos, los psicólogos criminalísticos, criminológicos, parten por analizar qué está pasando en eso. El niño tiende a ser retraído porque, no olvidemos que también el pedófilo ocupa un poco el terror, el miedo, el miedo, la amenaza. Así es. Entonces, con esa amenaza... Para con la mamá, en este caso. Exacto, exacto. O sea, tú hablas y yo mato a tu mamá, es como es la amenaza clave. Oye, ya le igualices algo y le pasa algo a tu hermana menor. Exacto, y como decía en el colegio, yo tengo entendido de que un tema que es muy patente es que siendo pequeñitos, comienzan a tener una obsesión por los temas sexuales, hacer dibujos, o sea, todos los adolescentes, digamos, hacen genitales, los cuadernos como broma, o sea, no, pero se hipersexualizan, digamos, en todos los temas, todos ven. Bueno, tanto así que en el caso de la hija mayor, notaban en el colegio que el día lunes se masturbaba aún más que, por ejemplo, el día viernes. Claro, porque el fin de semana había estado con el papá. Víctor, este caso es un caso anormal, es un caso absolutamente que sale de la norma más allá de las estadísticas que hablan del abuso, que más del 80% es por personas cercanas y que de alguna manera cada vez más por el tema de las comunicaciones se conocen más detalles, por cierto, pero ¿esto es un caso que sale de norma? O sea, sale de norma por la crueldad y con quien efectuaba estos abusos, porque si tú te das cuenta, Felipe, generalmente la red, el pedófilo se aprovecha de la red que tiene, el tío, el furgón, el profesor. Porque trabaja en el jardín infantil. La parvularia, ¿te fijas? Entonces, esto sale de lo normal porque él no mide esto de haberle hecho daño a sus hijas. Pero es que Víctor es imposible de entender a alguien que viole a sus tres pequeñas hijas. Es imposible, no se puede meter en esa mente. Es imposible ponerse en la cabeza de un psicópata que es capaz de violar en reiterada oportunidad a sus tres pequeñas hijas y actuar como si nada. Yo creo que así como existen las etapas del alcohólico que comienza a reconocer su problema, también está la etapa, por ejemplo, de la madre de las niñas, en donde yo creo que lo primero es, no puede ser. Y después, ¿pero quién me dice esto? ¿Por qué me quiere hacer daño? Y hasta llegar a ver la evidencia es decir una cosa bien terrible. La resiliencia, la fortaleza espiritual de esa mujer es impresionante. Correcto, hay un estudio, no recuerdo exactamente el país, es Suecia o Noruega, donde hay un pedófilo que él reconoce y se ha autorrehabilitado con terapias muy... ¿Vanguardistas? Vanguardistas, correcto. Y ahí nos damos cuenta de las intenciones, del instinto que tiene el pedófilo, de este instinto, por cierto, maléfico. Que es un depredador. Exacto, exacto. ¿Un casador? Entonces él, no te acerques por favor a mi casa porque hoy día ando en esos días. Ajá, él explica incluso ahí, es bastante fuerte el testimonio que da él. Y creo que, bueno, lo dice ahí la señora, el pedófilo no se rehabilita. O sea, hay dos tipificaciones de delitos, de delincuentes, que criminalísticamente, bajo estudio, no se rehabilita. ¿Cuál es de ellos? El estafador y el pedófilo. ¿El estafador y el pedófilo no hay rehabilitación? No, el estafador, exacto. El estafador sigue... Es compulsión. Es compulsión, correcto. Pero puede evitarlo. El ludópata, increíble, el ludópata puede ser rehabilitado, pero el estafador no. Sigue timando, sigue timando a las personas. ¿El personaje que viola a su hija a esta edad puede ser que una persona se convierta, no sé si es un pedófilo, pero en un violador? No, por eso el seguimiento acá a las menores, el seguimiento debe ser efectivo. Debe haber una red sistémica que permita generar el ambiente propicio para que vuelvan a la normalidad. Ahora, a la normalidad, y perdónenme por lo que voy a decir, no vuelven porque esta herida es muy grave. Esto es una herida para siempre, o sea, no es un duelo que ha vivido esta señora. Física y psicólogicamente. No, de todas maneras. Sobre todo las personas que tuvimos acceso a leer parte del expediente que se publicó más encima, cosa que Yamile dice que dónde están los derechos de los niños, porque finalmente eso quedó en internet y cualquiera lo puede leer. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en este caso efectivamente de Yamile y Enrique Orellana que pretende apelar a esta condena.